2 Uy Uy Ahí está la puerta Pendejo andate Esto es mi sangre Como jugo de tomate Amigo, vamos a reaccionar a mi artista favorita Buenas y chate nuestros queridos Emergente de Argentina ¿Se trañaba? ¿Cómo se dice? Pegada No, no, pero yo quiero decir que salió de acá ¿Cómo se dice? Oriunda Oriunda Argentina La gente somos nosotros No, ni siquiera No, tampoco Amigos, bienvenidos Somos los chantas Nati Peluso, te amo Reaccionamos a un montón de cosas Y dejamos esto para lo último Es la que más fe le tenemos Y encima acabo de ver que es un tema presentado por Playstation Eso yo ya lo sabía porque lo había visto en Instagram Porque conozco el juego Ok El juego se trata de un mundo abierto Sí En donde vos sos una persona que está en un futuro Como medio Entre Cibernético Pero al mismo tiempo En el pasado Como con dinosaurios Pero con tecnología Ok Medio Flashero Es para los que les gustan los juegos así medio flashero Ok Tipo Final Fantasy Y todas esas cosas Ok Aunque es otro tipo de jugabilidad Ok Y nada, es un juego original de Playstation Así que Playstation se habrá puesto las pilas Y ahora ha dicho Mirá Esta mina Tiene todo el talento del mundo Poné esta mina Y es Argentina Y es Argentina Vivió mucho tiempo en España Sigue viviendo ahí Ojalá Representa Sony Music España Ya hicimos varias reacciones de Nati Nos las devolvieron Ojalá estas nos las dejen Ojalá que sí Pero bueno Nati te amamos igual Nati De todas las formas posibles Y habidas y por haber Para mí sos la artista más talentosa De los últimos años lejos de Argentina Junto con Catriel Permiso Junto con Catriel Quiero un tema a ustedes dos juntos Y lo saben Hagan un tema La concha de su madre Y lo saben Hagan un tema La puta que los parió Viejo Nati Hace un tema conmigo Yo vi que se juntaron una vez Saquen ese tema Vamos Vamos carajo Che Sacame tema Che Se cortó la joda Viejo Uy Mese video Pará Saca el tema viejo nomás Mese video Amigo Nati Porque sos tan hermosa Te amo Mese video Pero yo te juro que Soy tu hombre Acá me tenés No busques más hombre ¿Qué es las zapas? La ropa Chau You see this shit That's what I'm saying ¿Qué es lo que me quita? ¿Qué es lo que me quita? Debo alejarme de todo Pa' darle a mi cuerpo Lo que necesita Trabajo para la luna La noche que me permite Cuando su luz me acorrala Le escribo poemas Que ella necesita En ese lugar boludo Aunque lo practico No me lo puedo sacar De la mente Sin embargo sigo a conmigo Las dobles voces Villanceras Inconscientes Llegué reato Juro que para ganar Los dedos he cruzado Me dijeron que me calles Y no me he callado He perdido mi cariño Por el patacheo Estoy cansada Pero no he abandonado He visto que me apuntaba Y no me he quitado Tengo una genuina Eso es una artista Aposo a la emoción Dijo que no me detesca Y que se agrava No me rindo por nada Mira que he guerreado Uuuuuh What the hell What the hell Y amigos Este está hecho por Playstation ¿Qué hizo? Jálzate Sobre nuestras ruinas Oh 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Portball! Amigo, la producción de este tema En el Bondi estaba la fecha de hoy Increíble Ya lo grabaron sabiendo cuando salía Profesionalidad Holy shit Amigo Es la número uno de todas y de todas Lo lamento por los demás Amigo, Nati Peluso Es la número uno de todas y de todas Dímelo, Lolo, dímelo Es la número uno de todas y de todos Lo lamento por los demás incluidos nosotros No hay con que darle Es la número uno Es la número uno indiscutible Es la mina con más talento Me representa a Full Una chica que desde chiquita le gusta la música Nació para eso, se grababa de chiquita Me representa a Full, Full, Full Full decidida, Full, Full, Full Nació para la música Nació para esto Nació para esto, es la bicha Es la bicha Tiene que estar con el bicho Ok Hoy un día Te juro Te juro que voy a A conocer a esa mujer Y le voy a decir Mira, yo no sé si vas a tener un novio En algún momento O no Pero tu hombre soy yo Y punto Si no querés verlo No lo veas Está todo bien Yo voy a ir a mi casa tranquilo Pero soy yo Me dejé de buscarlo Ok, ¿qué más? ¿Devolución y puntaje? Estoy muy embobado con todo Tipo, cada vez que saca alguna Tipeluso Yo me embobo Ok Así que nada Le voy a poner un 10 al video Al tema Lo que pasa es que es Playstation también Sí, sí Mucha plata de por medio Mucha calidad Mucha producción Mucha profesionalidad Mucho todo Profesionalismo Me vuelve loco que Playstation Haya elegido a Nati Peluso A mí también Por algo te prefiero Xbox Chupame el pito Xbox Xbox Sos bien de cheto Aguante Playstation Ok La Xbox Siempre la tenía Al que tenía Oreo en la casa Corta ¿10? 10 Ok Bueno, yo puedo decir No es el mejor tema de Nati Ni a palo Nati tiene temones Que son 20 Sí, sí, sí Nati tiene temones Creo lo mismo No es el mejor tema de Nati Pero está buenísimo Es muy internacional Es muy Sonar suena tipo La doble voz es de Beyoncé Que le mete Nati Suena total A, bludo Suena Ningún sonido se pisa Está todo Hermoso Lo que suena A esta gente De este nivel Es increíble Me gusta mucho A mí me representan mucho Las influencias de Nati Porque se notan a pelo Me encanta eso Me encanta Eh, nada Después El video está buenísimo Nada Muy pro Es como que A este level No puedo ver un video malo Eh, y el tema me gustó mucho Me hizo acordar A una mezcla Entre Noga Eres Y no sé quién más Boludo Pero así Tipo súper internacional Música súper europea Súper Súper No sé boludo Experimental Electrónica Loca Flashera Con efectos Con voces Me encanta Me encanta Pero bien ¿Entendés? Que no, no, no te satura Me gustó Pero Como Hay temas que me gustan más La verdad De Nati Peluso A este le voy a poner un 9 Si yo no valoré eso Por eso dije Hay temas que son un 20 Obvio, sí, sí, sí Yo le pongo un 10 Pero porque No me entran en el puntaje Sí, yo es Pura y meramente personal Porque qué sé yo Yo escucho Pero bueno Evaluando los temas de Nati A este le pongo un O sea, literalmente Si es por los temas de Nati Sí A este le pongo un 8 Ok ¿Por qué? Sí, bueno Yo agarro un tema del disco Cualquier tema del disco Y la verdad que me vuelve loco Es más mi estilo que esto Pero esto está muy bueno también ¿Sabés cuál es el mejor tema de Nati? ¿Cuál? Dice que dice Ahora miénteme Ok Ya está, ¿no? La amamos Básicamente Amamos a Nati Peluso Porque es la mejor Es la reina Es la número uno Es la más talentosa Te lo puedo comprobar De todas las formas posibles De esa vida así para ver Así que vos Fan de Nati Si te preguntás ¿Quiénes somos nosotros dos? ¿Quiénes? ¿Quién verga somos nosotros dos? Te amamos Para votar a Nati Peluso Somos un fan igual que vos Y somos sobre todo Los Chantas Y estamos acá Para hacer lo que queremos Porque podemos Y somos libres de hacerlo Y nos encanta votar Así que amigos Si te gustó O amiga Suscribite Seguinos en las redes Que están acá abajo Poné me gusta Comentá Que amás a Nati Como nosotros Ay Dios Nati Y ya está Terminamos por hoy ¿No? Qué listo Qué listo que estamos Ya estamos ¿Estamos por hoy? Nati Por favor ¿Qué? 18 de febrero de 2022 Cuando salió este tema Yo me hubo loco Con Nati Amigos Gracias por venir hasta el final Somos los Chantas Chau Nos fuimos Chau 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 Mano arriba si te guste, 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 si te guste,